Tomás Adenria Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito a esta noche a perder el control Duro, duro, guerra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro Duro, duro, guerra del futuro Duro, duro, guerra del futuro Que bailen las nanitas más duras Que bailen y se suelten en las ala oscura Que bailen la nenita madura Que bailen y se suelten en la sala oscura Y dale fuerte contra el muro Que me voy hasta abajo papi te lo juro Y dale fuerte contra el muro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro, duro Y dale fuerte contra el muro Que me voy hasta abajo papi te lo juro Y dale fuerte contra el muro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro, duro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro, duro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro, duro Duro, duro, perra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perra del futuro, duro Muro, tierra del futuro Aquí llegó tu baby, tu perro Papi, digo que me dejes Si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá Navegamos a otro lugar Usted échase pa' atrás Si le gusta la maldad Si le gusta la maldad Papi, digo que me dejes Si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá Navegamos a otro lugar Usted échase pa' atrás Si le gusta la maldad Si le gusta la maldad Papi, digo que me dejes Si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá Navegamos a otro lugar Usted échase pa' atrás Si le gusta la maldad Si le gusta la maldad Te invito esta noche a sentirte mío Te invito esta noche a perder el control Te invito esta noche a sentirte mío Te invito esta noche a perder el control Duro, 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 perra del futuro Y siné usted, muro, duro un bol Eh, aquí llego tú, baby Aquí llego tú, baby Gracias por ver el video.